¡SORPRESAS DIVERTIDAS! ¡No puedo creer que Elsa siga durmiendo! ¡Elsa! ¡Despierta! ¡Oh, ya, no! ¡Un poco más! ¡No quiero hacer muñecos de nieve! ¡Pero Elsa, hoy es un gran día! ¡Vamos, levanta! ¡Oh, qué día, pido durmiendo! ¡Vas, Ana! ¡No es cierto! ¡Vamos! ¡Hermanita, hermanita, levanta! ¡De verdad que no puedo creerlo! ¡Tiene un día muy especial y no se levanta de la cama! ¡Elsa, el desayuno está listo! ¡Te he preparado galletas! ¿Galletas? ¿Has dicho galletas, Ana? ¡Sí! ¡Toma! ¡Están riquísimas! ¡Mmm! ¡Así que dices que es un día especial para mí! ¿Qué día es exactamente? Es que no te acuerdas, Elsa Pues no, la verdad Puedes hacerme memoria Hoy tenemos la reunión para probar las fiestas de todo el año ¿Verdad que es emocionante? ¡Oh, claro! ¡Muy emocionante, Ana! ¡Oh, qué preferirías seguir durmiendo un poco más! Elsa, esta es mi reunión favorita Vamos, no podemos llegar tarde y tenemos que ir vestidas para la ocasión ¡Oh, ponte este vestido, Elsa! ¡Es precioso! ¡Sí, lo que tú digas, hermana! Y vas a ponerte como si fuera un día de fiesta Porque por algo es la reunión de las fiestas ¡Eh! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Estás preciosa, Elsa! Vamos, hermanita, siéntate que voy a ponerte más y más guapa ¿En serio? ¿Qué más necesito, Ana? Un buen peinado, un buen tocado, perfume ¡Es la reunión de las fiestas! ¡Tienes que ir como si fueras a una fiesta! Veo que te hace tanta ilusión que estoy empezando a emocionarme ¡Ah, sí me gusta, Elsa! ¡Hay que hacerlo con mucha ilusión! ¡Son las fiestas de todo el año! ¡Sí! ¡Ay, no, Ana! ¡Esto no me lo pongas, por favor! ¡Elsa, te regalé esto para un día como hoy! ¡Oh, no! ¡Ay, madre mía! ¡Elsa, estás... estás... ¡Horrible, Ana! ¡Estoy horrible! ¡Ah, no! ¡Horrible, no! ¡Estás... pomposa! Es que quizás es demasiado Pero en otra ocasión te quedará genial Un poco de perfume, no me negarás, Elsa ¡Mmm! Este perfume sí me gusta Vamos, que no lleguemos tarde Ay, Ana, eres genial Si no fuera por ti, mira lo que me habría perdido Ana, estoy pensando Que la decisión de las fiestas Deberías tomarla tú ¿Lo dices en serio, Elsa? Ajá ¡Eres una hermana genial! ¡Wow! Pues hoy estoy jugando con estos nuevos juguetes de Frozen Mirad, estas son las muñequitas que salieron nuevas Este invierno De Ana y Elsa Son preciosas Y llevan unos trajes bastante diferentes A los que normalmente he visto ¡Uy, qué imagen tan bonita! Veo a estas muñecas un poco diferentes de lo normal Creo que es porque yo tengo las muñecas fabricadas por Mattel De Elsa y Ana Y son un poco diferentes ¡Uy, Elsa lleva todavía el relleno! Me parecen una pasada los vestiditos Esta ropa es muy de invierno Es muy diferente, me encanta Y estos zapatitos de Elsa Me da a mí que no voy a poder quitarles la gomita Porque los perderá Mirad el detalle en el pelo Es muy de Navidad, ¿a que sí? Y la trenza está preciosa ¡Me encanta esta muñeca! Y Ana Veo que está más blanca de lo normal Creo que es casi del mismo color de piel que Elsa Aunque a la muñeca le han pintado las pecas Y tiene estos mofletes rosados Me gustan esas botas Me encantan Y el peinado es súper bonito Yo sería incapaz de hacer algo así a una muñeca Pues era mejor que no me lo toques Sí, tienes toda la razón Y como has visto en la historia de hoy Pues he estado jugando con estos play sets Que son de Frozen Yo los encontré por internet por primera vez Creo que son muy bonitos Porque no es necesario que juegues solo con las muñecas Frozen Puedes jugar con tus Barbies Yay, son bonitos o no Voy a quitarlos de las cajas Uno, dos y... Tres ¡Wow! Pero qué pasada de juguetes Me encantan los detalles que tiene este tocador Incluso tiene aquí un armario Para guardar cositas Uy, fijaros, está todo congelado Y este busto, ¿qué os parece? ¿Verdad que es gracioso? ¿Creéis que Elsa se pondrá esto? La cama es lo que más me gusta Porque tiene estos tonos de Frozen tan bonitos Ah, pero mirad, mirad Lo mejor de esta cama es que se adapta a cualquier tamaño de muñecas Pequeñas o... Grandes ¿A qué es chula? Puedes hacerla grande o pequeña Tenemos por aquí las zapatillas de Elsa Y una mesita Para traerle el desayuno O algo de comidita Mirad, aquí ya viene esta especie de zumo O batido, no sé Y unas galletitas Frozen Chicos, me han encantado estas nuevas muñecas Y los juguetes de Frozen Si a ti también Ya sabes, un dedito arriba a este vídeo Y espero leer tus comentarios aquí Os quiero muchísimo Y os espero en mi próximo vídeo Adiós, adiós Adiós